Me acaba de llegar el pedido, aquí se supone que tengo dos plantas, y bueno, voy a abrirlo Y ahora lo enseñaré cuando haya abierto, es cierto, bueno, voy a abrir la caja, recuerdo que encargué una Echinodorus y una Ballisneria A ver, me da a mí que aquí hay una planta solo, la Ballisneria, pues como veo, a ver, ahora abriré y lo veré mejor Bueno, que yo encargué dos plantas, bueno, voy a ver qué viene aquí, algo, más Un libro, seguramente me lo leeré, cuidado sistemático de las plantas, bueno Y algo más, no es de tanta importancia, bueno Ahora las voy a colocar en el acuario de guppies Y bueno, pues bueno, la planta me ha llenado un poco todo de mierda al removerlo todo Aquí vemos la Ballisneria, que es bastante larga, que me ha venido en mal estado, en verdad No ha venido muy bien Ahí está, y bueno, ya tengo nuevos guppies hembra, aunque son crías Bueno, crías, alevine aún, ahí tengo dos En total tengo cinco nuevas A ver un cambio de agua para eliminar la mierda Y tengo cinco nuevas crías hembra Y acabo de dar cuenta Que se me ha muerto una La estuve hace dos días Me vino entonces ya enferma Y bueno, pues La tendré que sacar Se ve que los caracoles lena aún no la han visto, pero La verán seguramente ya Habrá muerto hace poco Bueno, no, no, no Que detrás suya hay un caracol lena, ella se la estará comiendo Se la ha tenido que morir esta noche Y bueno, aquí Voy a enseñar Aquí Oscar ya tiene hambre Voy a meter la planta Oscar, ¿qué haces? Que esto no es comida Bueno, voy a meter la planta, pero que Oscar, pero no vayas a morderla Que me la atropea, que te conozco Entonces, ¿qué toca? Ah, me creía No, porque la última vez que metí una planta Nada, meterla hace cargo de hoja Pues lo que voy a hacer a partir de ahora En este acuario Ahora colocaré el filtro y os lo enseñaré Es limpiar Cada día un poco de agua Porque me echan tanta mierda Espero que el filtro nuevo limpie algo mejor que este Pues bueno Por ahora la voy a dejar ahí Aquella planta debe estar estremeando un poco Tendré que echar abono O algo Porque ni siquiera conozco exactamente el nombre Bueno Parece que Estaba llegando una nueva planta Caragüenzis Bueno Voy ahora A por el filtro que lo tengo aquí desmontado Ir colocando ahora todo Cuando lo coloque Pues Lo enseñaré Tengo aquí un desorden Bastante Desordenado todo aquí Pues como veis Ya he puesto aquí el filtro He puesto la flauta Me ha quedado Bastante bien Aquí ya la chino de luz Parece que no la muerden Me ha costado Por lo menos Dos horas montar el filtro No encontraba Como las instrucciones No ponen Como van cada pieza Y tampoco encontraba un vídeo Donde lo pusiera Pero pusiera Al final Lo he conseguido poner Pero me ha costado Un huevo Y como veis aquí Lo he puesto aquí Con un alargador Y bueno Lo voy a encender Para que veáis como queda Tiene bastante potencia No sé si mueve O irá Me gusta bastante Ahora sí que se mueve La superficie Pero Se puede reducir A través de una palanquita Tiene dos palanquitas Y pues Y bueno Eso es todo Ya tengo el filtro de Evo Chupo por aquí Lo he hecho por ahí Lo he enganchado aquí Con una apretosa Y es bien Para formar piezas Me decían A ver si le voy a poner aquí Una flauta de agua Me parece una buena idea Y bueno Y como veis Esto ha terminado Que digáis Ya se ha montado el filtro Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta la próxima Suscribiros Que no cuesta dinero Hombre Hasta el próximo vídeo